Hoy quiero cantarle al Dios que me ha dado todo lo que tengo Quiero agradecerle porque Él conmigo siempre ha sido bueno Él me ha bendecido y no hay palabras para agradecerle En todo momento ha estado conmigo, siempre ha sido fiel Aunque he pasado por muchos procesos que me han herido Aunque el enemigo ha querido dañar mi fe en Jesucristo Y Dios con su mano me ha sostenido, me ha fortalecido Por eso servirle no es una carga sino bendición Todo lo que tengo, todo lo que soy se lo debo al Señor Quiero agradecerle porque me ha guardado hasta el día de hoy Será mi deleite cantarle y servirle con gran devocio Porque sé que siempre Él a mi lado siempre está Claro que sí Y es que este es siempre nuestro deleite Aunque he pasado por muchos procesos que me han herido Aunque el enemigo ha querido dañar mi fe en Jesucristo Mi Dios con su mano me ha sostenido y me ha fortalecido Por eso servirle no es una carga sino bendición Todo lo que tengo, todo lo que soy se lo debo al Señor Quiero agradecerle porque me ha guardado hasta el día de hoy Será mi deleite cantarle y servirle con gran devocio Será mi deleite cantarle y servirle con gran devocio Porque sé que siempre Él a mi lado siempre está Todo lo que tengo, todo lo que soy se lo debo al Señor Quiero agradecerle porque me ha guardado hasta el día de hoy Será mi deleite cantarle y servirle con gran devocio Porque sé que siempre Él a mi lado siempre está